Hola amigos, el día de hoy prepararemos un delicioso pay de pecanas. Para la masa necesitaremos 100 gramos de harina preparada o de fuerza, 100 gramos de harina sin preparar o harina común, 100 gramos de mantequilla sin sal, 1 cuarto taza de agua, 2 cucharitas de azúcar y una pizca de sal. Empezaremos preparando la masa. Agregamos primero la mantequilla, las harinas y lo vamos a mezclar muy bien con nuestras manos. Una vez que tenga consistencia de arenilla, agregamos el azúcar y el agua. Agreguemos el agua de a pocos, no se nos vaya a pasar y ablandar demasiado la masa. La mantequilla tiene que estar fría para hacer esta masa. Luego con nuestras manos vamos integrando todos los ingredientes hasta formar una masa que no se pegue en el recipiente, ni en nuestros dedos. Una vez listo lo vamos a poner en un papel film y lo vamos a refrigerar por una media hora. Para el relleno necesitaremos 110 gramos de pecanas picadas, 60 gramos de miel, 2 cucharaditas de azúcar, 1 cucharada de harina, 3 huevos, 85 gramos de mantequilla sin sal, 2 cucharadas de crema de leche y una pizca de sal. En nuestro bowl colocaremos nuestros huevos y los vamos a batir con unas varillas o tenedor. Esta receta es muy sencilla, solo vamos a tener que incorporar todo el relleno. Ahora agregamos la harina, mezclamos sin que se haga ningún grumo, la harina tiene que estar previamente cernida. La miel lo he derretido por 20 segundos en el microondas para que se ponga un poquito aguada y sea mucho más fácil mezclar esta preparación. La crema de leche Si no desearan utilizar la crema de leche pueden sustituirlo por yogur natural. La mantequilla derretida Mezclamos y agregamos las pecanas. Las pecanas pueden ser sustituidas por lo que ustedes deseen. Puede ser por las nueces de la India o también por nueces, almendra o pueden hacer una combinación de todas ellas si ustedes desean. Y por último agregamos la esencia de vainilla y lo movemos. Una vez que hayan transcurrido los 30 minutos voy enharinando nuestra mesa y nuestro pálado de amasar y sacamos la masa de la refrigeradora. En esta ocasión he utilizado unos moldes pequeños para tartas Si ustedes desean la masa completa lo pueden utilizar en un molde completo en un molde grande de 24 centímetros Esta vez lo hice en unos moldes pequeños que ahorita los voy a mostrar y me salieron 7 de esos. Este es el molde que voy a utilizar medimos que la masa vaya a calzar y si no lo estiramos un poquito más. No se olviden de enmantequillar muy bien el molde. Y con mucho cuidado ponemos nuestra masa encima de nuestro molde y con nuestras manos vamos a ir empujando hacia abajo la masa acomodándolo de esta forma. y con nuestro rodillo vamos a ir pasando por encima del molde para quitar el exceso de masa y de esta forma también nos va a quedar mucho mejor la presentación Con un tenedor lo voy a pinchar en la parte de abajo para que no infle vamos precalentando el horno a 180 grados una vez que todas nuestras masitas estén listas en el molde lo vamos a hornear por 15 minutos a 180 grados Más o menos el grosor de mis masitas son de 3 milímetros Una vez que lo hemos horneado por 15 minutos lo vamos a dejar reposar 10 minutos Una vez que haya reposado vamos a incorporar nuestra mezcla anterior de pecanas vamos a ir poniéndolo que todos tengan la misma cantidad Como les dije anteriormente me salieron 7 de estos moldecitos Si desean pueden decorarlo poniéndole más pecanas encima yo decidí ponerle solo una pecanas en la parte de encima y lo vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados por 40 minutos Una vez que salgan del horno los dejamos reposar hasta que enfríen Una vez hayan enfriado por completo voy a derretir un poco de miel en el microondas y lo voy a untar por la parte de encima para que le den más brillo ¿Eh? ¿Y dónde está? Ajá, ya me lo estaba comiendo Y está delicioso justo como para la hora del té con unos amigos o familiares Fácil y delicioso ¿Qué más se puede pedir? Y si te gustó este video no olvides de suscribirte así te llegará una notificación cada vez que subo un video nuevo ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.